Mi nombre es Oscar Daniel Quiroga, soy docente investigador de la Facultad de Ingeniería Química, más precisamente de la carrera de Ingeniería Industrial de dicha facultad en la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Santa Fe, Argentina. En esta oportunidad me fue encomendado presentar el tema vinculado con la unidad número 5 de este curso ejecutivo que aborda el plan de mejoramiento como fin y el plan de mejoramiento como inicio. Dicho todo esto, voy a pasar a comentarles un poco el índice que tengo previsto para esta presentación. Va a abordar en primer lugar la autoevaluación y la finalización en un plan de mejoramiento. Vamos a presentar también los componentes que se requieren, digamos, para llevar adelante el plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento, por otro lado, como punto de partida y los procesos de renovación de acreditaciones institucionales y los programas. Luego voy a abordar, voy a hacer referencia a la indagación desde el plan de mejoramiento. Y por último, la necesidad de evaluar los procesos de construcción colectiva para la priorización de un plan de mejoramiento. Entonces vamos a avanzar con el primer punto, es decir, la autoevaluación y su finalización en un plan de mejoramiento. Para hacer esta presentación, digamos, esta ponencia que va a seguir a continuación, he tomado, voy a seguir el modelo por parte del que utilizamos acá en la República Argentina, digamos, brindado por el Ministerio de Educación a partir de la denominada Comisión Nacional de Evaluación de Acreditación Universitaria. Una entidad muy prestigiosa, ya creada hace unos 30 años atrás y que dio grandes avances, sobre todo en las carreras de ingeniería, cuando a comienzos de este siglo avanzó, digamos, con la definición de los estándares para cada una de las carreras de ingeniería. Entonces, la ponencia mía la voy a enfocar en la experiencia, digamos, que tiene que ver con Coneao, con las normativas vinculadas con Coneao, que es muy importante detallar que Coneao está dentro de otras comisiones nacionales de otros países de Sudamérica, sobre todo Arcusuro, que es una entidad en donde confluyen, digamos, diversas comisiones de evaluación y acreditación universitaria de distintos países de Sudamérica. Entonces, bueno, Coneao forma parte de ello, entonces hay diversas normativas que se siguen adelante que son muy parecidas a patrones de trabajo utilizados en otros ministerios de educación de otros países. Entonces, vamos a abordar siguiendo esta lógica. Bien, en primer lugar vamos a mencionar, digamos, la normativa de Coneao. Coneao trabaja sobre resoluciones ministeriales en donde se fijan, digamos, en cada una de las resoluciones ministeriales cuáles van a ser los estándares fijados para cada una de las carreras de ingeniería, digamos, con sus distintas terminalidades. Entonces, bueno, más o menos hago una breve pequeña historia, digamos, empezó a comienzos de los años 2000, digamos, las acreditaciones, el alcance eran diversas ingenierías, la gran mayoría de las ingenierías y había química, mecánica, electrónica, etcétera. Y, por ejemplo, ingeniería industrial, ingeniería informática o bioingeniería eran carreras que recién a partir del año 2003-2004 se logró, digamos, alcanzar un consenso para definirlas, digamos, a sus resoluciones ministeriales. Entonces, hay un pequeño desfasaje entre un gran conjunto mayoritario de ingenierías, especialidades de ingeniería, y luego vinieron estas que son un poco consideradas en general como ingenierías más de gestión. Entonces, bueno, yo voy a seguir el ejemplo acá que pude rescatar, digamos, para esta ponencia a partir de información que saqué de la página web de Coneau. Es un ejemplo que sigue, digamos, en resoluciones ministeriales y el caso de un par de ingenierías que son, por ejemplo, la ingeniería forestal, ingeniería entre recursos naturales que se rigen a partir de unas resoluciones que, como pueden ver, se fijaron ya en una tercera etapa, como estaba explicando, son ingenierías bastante menos comunes que las anteriormente mencionadas. Pero bueno, finalmente, hacia finales de la década pasada, se logra, digamos, el consenso como para generar, digamos, la resolución del Ministerio de Educación para poder, digamos, avanzar, digamos, en un proceso de acreditación. Entonces, bueno, voy a seguir el ejemplo de estas ingenierías que estoy mencionando. Entonces, a partir de estas resoluciones ministeriales que son sacadas del Ministerio de Educación, cada una de las carreras de ingeniería tiene la suya. Entonces, son aquellas, en estas resoluciones es importante destacar que se definen cuáles van a ser las cargas horarias mínimas que va a tener cada una de estas carreras, digamos, a la carrera a ser acreditada, digamos. La cantidad de, cuando se define, digamos, esa cuestión tiene que ver, que incluya, digamos, un trabajo final, una práctica profesional supervisada, entre otras cuestiones. También se definen los contenidos curriculares básicos, es decir, enseguida lo vamos a ver un poquito más en detalle, se definen por áreas, por dimensiones o áreas que tienen que ver con ciencias básicas, tecnologías básicas, tecnologías aplicadas y asignaturas complementarias. Generar el CONEAU y ARCUSUR también sigue una lógica bastante parecida para el caso de las ingenierías. Entonces, esos contenidos curriculares tienen que estar divididos dentro de estos cuatro grupos que dijimos. También se definen estas resoluciones los criterios de intensidad de la formación práctica, es decir, de acuerdo al alcance que tenga y las competencias que tenga. Basta, cabe destacar que en el caso de Argentina, cuando empieza todo el proceso de acreditación de las ingenierías, se definían por objetivos hasta mediados de los años, año 2015, 2016 aproximadamente, se cambia un paradigma de un enfoque por competencias. Entonces, ya cambiamos el paradigma, pasamos de una mirada por objetivos a una por competencias. Entonces, también, evidentemente, a partir del año 2018 en adelante, todas aquellas resoluciones ministeriales que tenían que definían, digamos, todas estas cuestiones que estábamos mencionando en las carreras mencionadas, se tuvieron que actualizar, digamos, con este nuevo paradigma referido a las competencias. Entonces, en función de eso, se definen, como dijimos, los criterios y la intensidad, digamos, de la formación práctica, ¿no? Entonces, se van a definir la cantidad de horas de laboratorio, de trabajos prácticos, de problemas de resolución, de problemas de ingeniería, como se menciona, cuál es la cantidad de horas mínimas respecto a la práctica profesional supervisada, o práctica industrial, se llama en algunas carreras, en otras se llama práctica profesional supervisada, y la cantidad de horas mínimas respecto del trabajo final. Y, por último, se definen estas resoluciones lo que tiene que ver con la cuestión de los estándares, digamos, para la acreditación, justamente. Entonces, a continuación voy a describir un poco cuáles son los procedimientos. Entonces, a partir de, vamos a seguir un ejemplo de una determinada ordenanza por parte de Coneup, Coneup, se llama a un conjunto de carreras, digamos, similares, de regiones más o menos afines, cercanas, en algunos casos, otras que estén en contraposición, digamos, se siguen ciertos criterios en esa selección, digamos, cuáles son las carreras de universidad que entran primero en una primera etapa y cómo se va avanzando en el transcurso del tiempo. Entonces, es una definición que lo hace Coneup a eso. Entonces, una vez que a partir de la ordenanza se define, bueno, te toca a tal facultad, a tal carrera de ingeniería y, bueno, va a tener que empezar a participar del proceso de autoevaluación que después lo veremos un poquito más en detalle. A partir de ello saldrá un diagnóstico, como veremos también. Luego habrá una etapa de evaluación por parte de pares, es decir, una evaluación por parte de expertos, ingenieros, especialistas, digamos, en la finalidad de la carrera. Y generalmente Coneau hace participar a técnicos de Coneau y hace participar a docentes vinculados con las ciencias básicas, es decir, las asignaturas de los primeros años. Luego se va un proceso de análisis y de edición por parte de Coneau y, por último, las resoluciones de la acreditación. Un poco después lo iremos viendo con más detalle. Entonces, vamos a tener como instrumento para el proceso un aplicativo en una página web que Coneau la tiene diseñada a partir de sus informativos, que se llama Coneau Global, en donde para el proceso de autoevaluación se hace una recopilación de datos. Hay diversos anexos y hay distintos aplicativos y demás. Hay una guía de autoevaluación con distintos puntos en un instructivo que van a hacer uso, digamos, de aquellas unidades académicas y carreras en las cuales van a participar del proceso de autoevaluación. Entonces, se da un plazo, previamente acá no está marcado, pero Coneau unos seis meses antes de iniciar el proceso de autoevaluación convoca a la participación del comité, digamos, de autoevaluación, sobre todo a los directores de la carrera o equipos cercanos, a participar de un taller de formación, digamos, de autoevaluación. O sea, es bastante interesante porque les permite ir conociendo cuál va a ser el proceso, digamos, con antelación antes de que se abra la ventana, digamos, de la carga de datos y de comenzar justamente el proceso de autoevaluación y de definir, digamos, toda esa información que es bastante abundante. Y luego veremos, digamos, en cuanto a los ejes, ¿no? y dimensiones de lo que se solicita. Y también existe una guía de pares, digamos, ¿no? Eso por un lado. Siguiendo con la gestión y la organización de la autoevaluación, vamos a ver que se va a constituir una comisión de autoevaluación, ¿no? Eso generalmente la unidad académica lo designa, encabezada generalmente por un director de la carrera que está al frente de todo y un comité, una comisión conformada por docentes de distintos años de la carrera, de estudiantes, de graduados, etcétera, participan, participan, digamos, en esa comisión, participan, y también en algunos casos participan docentes de otras carreras a modo de complementariedad, digamos, ¿no? De ayuda, digamos, ¿no? También se va a designar un coordinador para la autoevaluación, como dijimos, designamos, se designa también un administrador de los contenidos y un administrador informático, ¿no? Entonces, en este formulario de presentaciones anteriores podrá importarse, digamos, para ser luego, ser revisado desde la web utilizando el instructivo este que mencioné del CONEAU Global. Bien, entonces tenemos la validez de los datos, ¿no? Es fundamental e indispensable que antes de la presentación a la CONEAU el administrador, digamos, de los contenidos revise toda la información que ha sido cargada en el CONEAU Global, en todas las fichas, digamos, la gran diversidad de fichas que se tienen que completar, e ir inspeccionando y controlando justamente los puntos del instructivo y que esté complementado todos los datos requeridos, ¿no? Justamente para poder asegurarse de que reflejen la situación actual de la carrera, ¿no? Entonces, la Comisión de Autoevaluación deberá asegurarse entonces de que los análisis que se desarrollen en el marco de las respuestas a las consignas, digamos, que se van haciendo, porque cada ficha y cada carga de datos hay ciertas consignas que se tienen que ir complementando y fundamentando, ¿no? Entonces, esta parte de la Comisión de Autoevaluación va a tener que asegurarse justamente que se haya complementado todo lo solicitado, ¿no? y que tengan en cuenta cómo válidos, digamos, los datos consignados en el instructivo. Bien, luego tenemos un diagnóstico, ¿no? En primera instancia, en el diagnóstico se van a establecer cuál es la situación, digamos, ¿no? Es tomar una foto actual, digamos, del estado actual de la carrera respondiendo a las diversas consignas, como les había mencionado, que figura, digamos, en la guía de Coneo Global, ¿no? Son cinco las dimensiones que se deben completar. En la primera de ellas, la primera dimensión tiene que ver con el contexto institucional en donde se cargan todos los datos vinculados con la universidad, cómo está conformada, su historia, todas las facultades que la constituyen, las carreras vinculadas, luego hablar un poco, se tiene que detallar la facultad donde está la carrera en cuestión que está siendo acreditada, la cantidad de estudiantes, el año de creación, entre otros datos, ¿no? Después, cómo están constituidos, digamos, los gobiernos, tanto de la universidad, si tiene un consejo superior de gobierno, cómo está administrado, y un consejo, si está dentro de una facultad de la carrera, cómo está constituido su consejo directivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si se realizan las elecciones, etcétera, etcétera. Todos esos detalles entrarían dentro de esta dimensión número uno, que es la contexto institucional. Luego tenemos la carga de la dimensión dos, que es el plan de estudios y formación. En este caso, si la carrera cuenta con más de un plan de estudios, se debe cargar cada uno de los planes de estudios dentro del instructivo. O sea, todas las asignaturas, todos los detalles, las correlatividades, las cargas horarias, los objetivos de cada asignatura, los contenidos, la bibliografía, etcétera. Toda la información, los procesos didácticos, cómo están, cómo están, son contemplados, si son clases teóricas, teóricas prácticas, si hay laboratorios, si hay resolución de problemas vinculados a ingeniería, etcétera. Todo ese detalle fino va dentro de los planes de estudios y de formación. Luego, en la tercera dimensión, se va a cargar la información respecto del cuerpo académico, es decir, de los docentes que van a conformar la carrera, que pueden ser propios de la carrera, o pueden ser, como es lo que sucede en muchas unidades académicas, no solo en Argentina, sino en otros países, que suele darse que en los primeros dos años son materias que son similares, digamos, en las ingenierías, entonces son transversales, y generalmente el plantel docente pertenece a otros departamentos que brindan esa asignatura a las distintas ingenierías. Y ya, más en forma específica, los departamentos de ingeniería específica tienen su plantel docente ad hoc. Entonces, bueno, en este detalle se tiene que incluir todos los docentes que conforman, digamos, el plantel docente de la carrera, sean del departamento propio, o sean de otros departamentos, y cuál es su dedicación, su perfil, etc. Todos los detalles vinculados, si tienen proyectos de investigación, si la temática está vinculada con la carrera, etc. Todos esos detalles se van a describir en esa instancia. En la cuarta dimensión se describen los estudiantes y los graduados, con todo lo que eso significa, digamos, la diferencia por cada cohorte, se detalla, digamos, el número de ingresos, el número de egresos, etc., etc., y las estrategias que se tienen vinculadas con los graduados. Bien, luego tenemos en el diagnóstico, la idea es diseñar planes de mejora, ¿no? A partir del diagnóstico que se hace, a partir de estas consignas por dimensiones que nos plantea el Coneo Global, realizaron diagnósticos con planes de mejora para cada dimensión, en el caso de incumplimiento de estándares, porque en cada uno de los requisitos se va analizando, se tiene que ir detallando si se acerca o no, o en cuán medida se acerca o no, al estándar vigente planteado por el ministerio, digamos, en su resolución respectiva para la carrera que está siendo autoevaluada y acredita. Entonces, tenemos un diagnóstico en donde debe realizarse teniendo en cuenta toda la información que es ingresada, digamos, en el Coneo Global, ¿no? Los planes de mejora deben ser formulados atendiendo justamente esos déficits que la carrera va detectando, digamos, sus debilidades o déficits son detectados y en función de eso debe proponer ciertos planes de mejoras y el tipo de intervención, digamos, que se requiera, ¿no? En el tiempo, el tipo de recursos que se requieren para ello, etc. Tanto económicos, financieros, recursos humanos, entre otros. También pueden haber planes para la mejora continua, ¿no? El caso ya cuando es bastante más avanzado en algunas situaciones de carreras que lograron ya acreditaciones en tandas anteriores y ya están, digamos, totalmente en un estado de normalización. Entonces, bueno, van planteando la mejora continua de la calidad, ¿no? Bien, vamos entonces a plantear los componentes necesarios en un plan de mejoramiento. Entonces, el plan de mejora, de acuerdo a lo que nos propone Coneau, es responder a algunas preguntas como qué, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuáles son los medios? ¿Y cuáles son los indicadores, no? Por ejemplo, generalmente tiene estandarizada esta tabla. Digamos que la he ampliado, después vamos a ver un poco más. Entonces, se tienen que detallar en los planes de mejora cuáles son los objetivos. Dentro de los objetivos, las actividades que van a ser desarrolladas, los responsables que van a llevar adelante, digamos, esas acciones, y después los recursos, ¿no? Tanto los recursos humanos, físicos, financieros, y se van a detallar en esas dos columnas los montos a tener en cuenta y la fuente de financiamiento, ¿no? Es decir, si son fondos propios de la facultad o son fondos que van a ser dados por la unidad central de la universidad. Y luego tenemos la última columna, el cronograma, ¿no? Pensando generalmente en los planes de mejora, como vamos a ver enseguida, se lleva adelante en distintas fases, que son fases de tres años, como vamos a ver. Entonces, está pensado que en este cronograma, tres años, ¿no? El primer año, cuáles son las actividades, objetivos, etc. El segundo año y el tercer año. En cada uno de ellos hay que describirlo. Bien, volviendo entonces a este esquema, estos planes de mejora, de acuerdo a lo que hemos planteado y los déficits que hemos detectado, y, bueno, qué es lo que vamos a, los paliativos que vamos a llevar adelante para poder cumplimentar la normativa y el estándar que me propone, que tiene Coneau, digamos, en su norma ministerial para mi carrera. Entonces, estos planes deben ser totalmente factibles y deben ser precisos. Tienen que estar bien detallados. Deben adecuar a la carrera a las pautas de la resolución, evidentemente, porque estamos detectando los déficits que me están mostrando la normativa, entonces, en función de eso, voy a generar mis planes de acción. Entonces, la idea es, por un lado, para superar los déficits que hemos detectado y, por otro lado, ya cuando estamos en un proceso mucho más avanzado, ya de varios años, para la mejora continua. Entonces, la precisión que van a tener, digamos, estos planes de mejora, ¿no? Entonces, por parte de los... ¿Qué es lo que deberían observar, por ejemplo, los pares evaluadores, ¿no? Que van a leer, digamos, estos planes de mejora, detectados los déficits, etcétera. Entonces, lo que van a observar ellos debería ser que la carrera presente un plan de mejora vinculado al, por ejemplo, al cuerpo académico que tiene previsto, por ejemplo, la incorporación de un número determinado de nuevos docentes, ¿no? O bien el incremento de las dedicaciones, digamos, de la planta vigente. Si bien, respecto a las designaciones, se puede indicar este... En el plan de mejora, al indicar, bueno, se va a requerir un profesor con tales características, entonces hay que... Se tiene que detallar en forma precisa en qué asignaturas o en qué temas, en qué áreas de investigación va a estar vinculado, digamos, a ese profesor, de manera de que sea mucho más precisa, digamos, la definición de... A futuro de cómo va a impactar, digamos, en la carrera, justamente. Y en el caso de una promoción, bueno, habría que tener presente... Esa mejora se correlaciona con... Este... Un sistema de premios en la carrera docente, del docente en cuestión, que le va a permitir, digamos, a progresar, digamos, hacerse cargo de nuevos temas o de nuevas áreas de investigación que puedan tener la carrera, por ejemplo. Entonces, eso deberían observar los pares evaluadores de acuerdo al plan de mejora en relación a... a esta cuestión de... de un mejoramiento, por ejemplo, del cuerpo académico. En ambos casos, lo que es importante tener presente es siempre tiene que observarse cuál va a ser el impacto. Es decir, el que formula el plan de mejora tiene que indicar no solamente el perfil, cuál va a ser el docente, va a ser promovido, en qué asignatura, en qué temas, temas de investigación, etcétera, etcétera. Sino cómo va a impactar, digamos, en la carrera en cuestión. Eso también tiene que ser descripto y el par evaluador lo tiene que observar. Entonces, vamos a los resultados posibles. En el mejor de los mundos suele suceder... puede suceder... en las primeras instancias de las carreras, digamos, cuando empezó a suceder el proceso de acreditaciones eran muy pocas las que lograban los seis años, pero bueno, eran carreras que ya eran históricas, en algunas casas de altos estudios de Argentina. Entonces, bueno, lograr acreditar por seis años y estar ya en un estado de gracia era, digamos, lo normal. Pero eran muy pocas las que lo lograban. Entonces, lo más común, digamos, en aquellas épocas era, sea carreras que estaban funcionando o eran carreras que no tenían un perfil de investigación o de vinculación con la industria muy fuerte, cosa que se empieza a... se empieza a demandar, digamos, ese grado de cumplimiento a partir de las acreditaciones. Y eso hizo que se levante un poco la vara y mejore, digamos, la oferta en cuanto a la calidad, ¿no? Eso fue lo positivo, digamos, que se pudo empezar a observar. Sobre todo en muchas carreras de ingeniería de universidades privadas, por ejemplo, o bien de universidades públicas que no tenían, en aquella época, no tenían la costumbre de realizar investigaciones aplicadas o investigaciones básicas, entonces esto hizo de que tengan que empezar a buscar temas y empezar a desarrollar y a conformar los equipos de investigación, ¿no? Solamente con los docentes sino también con estudiantes de la carrera. Que eso también es lo que demandaba la CONEA en la autoevaluación y en la acreditación, ¿no? Que se cumpla, digamos, eso. Entonces, lo que sucedía por lo general en la gran mayoría de las carreras, en el caso de la carrera nuestra de ingeniería industrial, que es el caso donde yo me tocó estar, yo estaba del otro lado del mostrador en la primera instancia, estuve 12 años como director de carrera, entonces me tocó atravesar el completar, digamos, las guías de autoevaluación, el CONEA global, escribir los informes, los planes de mejor, etcétera, hacer toda esa toda esa fundamentación y buscar los recursos, digamos, financieros, humanos, etcétera, para llevar adelante toda esa gestión. Entonces, bueno, en el caso nuestro nos tocó una acreditación la primera vez que nos acreditaron, nos dieron tres años y nos dieron una agenda de compromisos de mejoras. Entonces, realmente lo que sucede es que la CONEA te da por sugerencia de los pares evaluadores una lista de mejoras a realizar, ¿no? Que se derivan evidentemente en planes de acción. Eso por lo general, la gran mayoría de las carreras de ingeniería industrial de la Argentina, cuando empezó sus procesos de acreditación en el año 2004 en adelante, les sucedió esto que estamos diciendo, muy pocas, un 25% estaba en el primer caso de seis años y, digamos, cerca del 75% de la acreditación por tres. No acreditación, como eran unas primeras instancias, si bien estaba contemplado, se les dio otra oportunidad, digamos, y bueno, para lo cual tuvieron que hacer un recurso de reconsideración importante, digamos, para solicitar, digamos, darle continuidad, digamos, sino la no acreditación casi era una sentencia de cerrar a la carrera con todo lo que eso implicaba. Vamos entonces al punto del plan de mejoramiento como punto de partido y los procesos de renovación de acreditación institucional y de programa. Ya teniendo en cuenta una segunda fase, luego de la primera fase que dijimos que en el mejor de los casos nos daban seis años, en la mayoría de los casos nos daban tres años, entonces a los tres años nos venían a a fiscalizar, a controlar y a evaluar si habíamos cumplimentado todo aquello y todas aquellas tareas, digamos, que nos habían puesto como requerimiento para darnos la acreditación por tres años de funcionamiento. Entonces, en esta segunda etapa, el objetivo es diagnosticar si las carreras alcanzaron actualmente los criterios de calidad, si han cumplimentado con los compromisos que hicieron a partir de los planes de mejora y si han introducido modificaciones sustantivas con posterioridad a la acreditación anterior. Siguiendo el ejemplo nuestro, nosotros en la primera fase teníamos vigente dos planes de estudio, uno de ellos estaba por una mala toma de decisiones, estaba fuera a la mitad de los temas, estaba fuera de los estándares, entonces se tuvo que hacer antes de la primera, dos años antes de la primera visita un cambio de plan de estudio, si bien mejoraba el primero, no lo mejoraba del todo. Entonces, cuando nos visitaron, yo ya estaba en la gestión, o sea, la gestión arranca con la visita directamente, habíamos completado los, habíamos completado los, este, todo lo que Coneago Global nos solicitaba, habíamos hecho todos los informes, en realidad no habíamos sido partícipes de los cambios de planes de estudios anteriores, ni de la conformación de la carrera anteriormente, porque empezamos a trabajar ya cuando, estábamos en quinto año, ya la carrera llevaba varios años. Entonces, no habíamos transitado por el proceso anterior. Entonces, bueno, cuando nos encontramos, después de la primera fase que nos dieron tres años, tomamos una decisión con el comité de cambiar nuevamente el plan de estudio y ayornarnos, acercarnos lo máximo posible, digamos, cumplimentar todo tal cual pedía y modernizarlo mucho más que el segundo cambio de plan de estudio. y entonces pasamos a tener un tercer plan de estudio. Entonces, en la segunda fase teníamos vigente dos planes y había uno que habíamos logrado desactivar. Ese primer plan de estudio, como estaba al 50% fuera de los estándares, era un problema que nos podía generar a futuro si seguía estando vigente. entonces logramos desactivarlo y tener vigente dos planes. Entonces, cuando nos vienen a visitar en la segunda fase tuvimos que cargar los datos del plan 2 y del plan 3. El plan 3 era el más moderno que había en ese momento en la facultad incluso, que le permitió otros hitos que después podemos comentar gracias a esa actualización y al tema de la ingeniería industrial que es bastante vinculante con otras ingenierías de gestión y un poco más blandas si se quiere, son más fáciles de articular vinculaciones en el extranjero y eso le facilitó ese camino. Entonces, en la segunda fase tuvimos que cargar los datos del tercer plan de estudio de las modificaciones que se hicieron que incluía no solamente incluía más un número importante más o por lo menos un 10% más de cargo horario seis materias nuevas seis asignaturas nuevas y este otro perfil la reducción de otras era muy muy interesante el cambio que se que se plasmaba digamos en ese nuevo plan. Bueno, entonces en la segunda visita en la segunda fase tuvo lugar eso. Bueno, ¿cuáles fueron las consignas de autoevaluación en una segunda fase de acuerdo a el CONEAU? Bueno, mirar el compromiso número uno si había tres compromisos chequear digamos las acciones realizadas el impacto el impacto que tuvieron digamos dichas acciones en la carrera qué acciones se realizaron impacto en comparación con la resolución de la CONEAU el grado de cumplimiento digamos si aparecieron obstáculos por ejemplo el tema de contratar contratar plantel docente porque era una carrera bastante nueva en su momento y no tenía perfil no tenía ingenieros en la región no había muchos ingenieros industriales que puedan hacerse cargo de asignatura digamos entonces eso llevó un tiempo digamos tratar de encontrar el perfil de docentes más especializados en temas de ingeniería industrial entonces bueno ahí se dilató un poco el tema y bueno hubo que comentar digamos se complementó digamos la contratación de algunos docentes y de otros estaba todavía en proceso de la búsqueda digamos de un perfil más adecuado y acciones pendientes por otro lado las modificaciones sustantivas digamos que respecto a las situaciones en la primera fase como les decía siguiendo el ejemplo nuestro describir un poco qué diferencial había en el caso nuestro un plan nuevo que era un diferencial importante entonces antecedentes a considerar el déficit en la autoevaluación la institución informó que contaba con cuatro proyectos de investigación vigentes de los cuales dos finalizaron años anteriores de temáticas que estaban vinculadas con la carrera y por ejemplo el comité de pares por ejemplo cuando lo visita en la segunda instancia detecta de que hay 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 otros proyectos ¿no? entonces ver esa esa concordancia digamos entre los proyectos que estaban vigentes tres años atrás si ya terminaron o si siguen continuando la cantidad de docentes que participan y de estudiantes vinculados con la carrera que participan entonces tener en cuenta esta cuestión ¿no? y si el proyecto de investigación es tiene que ver con la carrera en cuestión porque muchas veces se declaran proyectos de investigación que están más vinculados con las ciencias básicas y no con la carrera entonces en esta instancia la CONEA aconseja a los pares evaluadores analizar más bien aquellos proyectos que tienen que ver con las materias ya más definitorias de la carrera tercero cuarto quinto año sobre todo los últimos dos años que van a impactar digamos en esta carrera bueno el tema de lo consideran los planes de mejora ¿no? para revertir la situación en la respuesta a la vista digamos entonces la unidad académica informa que se establecieron distintas áreas temáticas etcétera ¿no? y el compromiso ¿no? desarrollar por ejemplo siguiendo el ejemplo de la consideración que siempre surge en el tema de las ingenierías en Argentina en general el tema de desarrollar este proyecto de investigación previsto ¿no? incrementar las actividades de investigación vinculadas con temáticas de la carrera bien referente de indagación desde el plan de mejoramiento ¿no? evidencias de cumplimiento del compromiso por ejemplo el resultado de los de los proyectos iniciados entonces no solamente los proyectos que están en marcha que nosotros vimos en la primera fase sino ya en la segunda fase si continúa o continúa en otro proyecto nuevo cuáles son las publicaciones ¿no? y si hay estudiantes y si hay docentes de la carrera que están y qué tipo de publicaciones son si están a nivel escopo u otros indicadores internacionales ¿no? entonces en función de eso también va como indicador documentación que permita constatar digamos el seguimiento de actividades de evaluación de informes nuevos proyectos la documentación por ejemplo otras evidencias pueden ser los docentes que están participando actualmente en estos proyectos de investigación cantidad de estudiantes que fueron incorporados digamos el impacto de las actividades en el desarrollo curricular y acciones previstas para sostener la calidad alcanzada ¿no? qué acciones se van a llevar adelante entonces el resultado es posible en esta segunda fase ¿no? después la segunda visita podría ser extender podría decidirse extender para que ya generalmente se den aquellas carreras ¿no? que han cumplimentado con los compromisos y cumplen los criterios de calidad que fue el caso que no sucedió a nosotros ¿no? incluso con el plan nuevo ya veníamos cumpliendo los requisitos de calidad nosotros cuando cambiamos el plan de estudio apostamos por algo mucho más holístico más abarcativo y estratégico no solamente cumplimentar los tres requisitos que nos pedían sino ir más allá pensando a futuro entonces ese fue el caso nuestro también podría darse carreras que han cumplimentado parcialmente los compromisos que han que han determinado las características de los déficits están aún hay déficits existentes en la segunda instancia pero se han diseñado estrategias que son factibles digamos a cumplimentar entonces se puede extender bien fundamentado eso con lo contempla y por último puede darse que carreras que fueron creadas de un ciclo completo de dictado que actualmente cumplen con los criterios de calidad pueden darse estas situaciones que empezaron a funcionar pero hasta que les llegó el turno de la acreditación pasaron algunos años entonces se las habilita transitoriamente a funcionar pero luego pasan por otros por estos otros procesos y la otra opción puede ser la de no extender en esa situación se da cuando las carreras evidentemente no han cumplimentado con sus compromisos que habían que habían enunciado en la primera fase evidentemente están lejos digamos de lo que de los estándares de calidad que propone la normativa del ministerio de Coneo para esa carrera bueno para ir terminando un poco detallar cómo son los pasos estos el trabajo de los pares en esta segunda fase tiene que ver con la conformación de un comité de pares hay una resolución ministerial una resolución de Coneo y un instructivo de Coneo global ahí se conforma un comité de pares generalmente está constituido por ingenieros especialistas de la carrera en cuestión por ejemplo ingeniería industrial que es el ejemplo que estoy brindando y también está constituido por técnicos de la Coneo y por docentes de las áreas de ciencias básicas generalmente son licenciadas en matemática licenciadas en química o en física que son especialistas digamos en esa o en informativa que son las ciencias básicas a partir de eso de este trabajo del padre en la segunda fase hay un informe preliminar luego de ese informe preliminar hay una reunión de consistencia de ser necesario se define una segunda visita en la segunda fase por lo general no hay visita pero si de ser necesario se define una segunda una segunda una visita en esta segunda fase y lo cual va a lograr luego de esa visita de la reunión de consistencia un informe de evaluación entonces se formulan por un lado podríamos ir por la izquierda se formulan los requerimientos digamos de evaluación la unidad académica que está siendo evaluado pasa a la vista digamos tiene 30 días para responder el informe a la vista se denomina y luego del informe a la vista hay una resolución digamos de acreditación y en el caso de no ser acreditada se puede ir a una instancia de recurso de reconsideración de etc o ahora que no 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 la ¡Gracias!